Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Cero Oficial, Najika Elum, Cristian Javier, Leonardo Páez, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Bien, por fin lo alcancé. El punto de no retorno. Entrada 46. Hablemos de los puntos de no retorno. Toda esa experiencia de vacío. Esa sensación de quiero y no puedo. Ese estado de apatía permanente. Tardo o temprano, acafa. Quieres más, pero te rompes. Sin retorno. Velocidad terminal. Pura e idiota cobardía. Llámalo como quieras, maldita sea. La cosa es que alcanzas el punto de no retorno y nada importa. El dominó cae. La reacción en cadena empieza. Sin objeción. Sin cálculos. Sin pensamientos. Felicidades. Eres un mamífero. Lleno de instintos. Eres el perro de Pavlov. Experimentando reacciones cerebrales. Y será todo un puto milagro conseguir parar la cascada. Se necesitaría una mente de acero para... Para parar esa necesidad. Como Auline lo hizo. De no haberlo hecho... Tal vez hubiera seguido con una estupidez que me hubiera arrepentido el resto de mi miserable existencia. Lo recuerdo diario. Muy claramente. Recuerdo... Recuerdo impulsarme dentro de ella. Un par de veces. Ya sabes a lo que me refiero. Es como... Es como si un interruptor se pulsara en tu próstata o algo así. No podía parar. No podía. Ni siquiera me daba cuenta de que su atención no estaba en mí. Incluso... Delante del horror. Ella tenía el dominio de mí. Mediodía. Playa de Vaines. Como acordamos. Y esta es la última vez que leerás estas palabras en este diario por mucho tiempo. Me preguntan dónde está Jackson. Mi silencio les hace... El día todavía más duro. Después de todas las cosas que vimos la noche anterior. Y les da desesperanza. Muy bien. Siendo sincero, hace varios días que todo esto pasó. Días bastante ajetreados. Jodidos días horribles. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho y es hora de reflexionar adecuadamente. Y sabes qué es lo... ¿Qué es lo otro diario? Lo que define el punto de no retorno. No dura. Explota o se disuelve. Pero de una forma u otra siempre hay un después. Puedes llamarlo la jodida fase... La jodida fase podría, querría, debería. Podría haberme enfrentado a él. Querría haberle hecho unas cuantas preguntas. Debería haberle disparado en la cara. Y una y otra y otra vez. Pero las cosas no ocurren como en las películas. Y cuando por fin pasas ese punto de no retorno... Todo explota. Siempre lo fastidia algo. Aulín. Me pidió. No. No me pidió. Me exigió que saliera de ella. De haber sido por mí. El instinto me hubiera... Hubiera tomado el control de mi conciencia como... Como cualquiera de... De esos malditos cruzados. A cero. Cae de golpe y todo se cierra. Resistir al mundo. Aulín me dijo que era hora de irnos. Creí que había sido por algo que yo hice o tal vez no hice. Pero nada era más alejado de la realidad. Este mundo... Querías una reacción en cadena, ¿no? Nunca como querías. Se interrumpe. Chisporrotea. Se disuelve. Antijodido clímax. Aulín. Después de toda la conmoción empezó a rezar el Padre Nuestro. ¿Y qué pasa con la reacción en cadena que no quieres? Incluso cuando estás exhausto tras un festival de horror recién concluido. Las campanas se huían a lo lejos. Incluso cuando has sobrevivido diario y la capacidad de razonar acaba de volver y piensas... La vida es una ola y tras el dolor tiene que haber algo de tranquilidad. Incluso entonces... El dominó... Sigue y sigue y sigue y sigue cayendo. Este mundo... Este maldito mundo... No sigue un ritmo. Como las suelas del mar. No tiene ni un... Ni un carajo de predecible. Nada está atado. Este mundo ya alcanzó su punto de no retorno mucho antes de que los cruzados llegaran. No dejará de caer hasta que sus sesos se esparzan por la calle. En este mundo... No hay retorno. Vimos cómo avanzaba. Algunos lo vimos rápido. Algunos otros seguramente lo vieron lento. Pero su paso era constante. Reacciona, reacciona, planea, prepárate, aprovecha el tiempo. Eso es una lista de todo lo que hicimos en ese momento. Ellos ni siquiera esperaron a que tuvieran una... Una zona segura para poder descender del barco. Simplemente se aventaban como los animales que eran. Por suerte, la planificación tampoco era su fuerte. Solo la reacción. Reacción y astucia. Odio, adrenalina. Fuego. Seguían siendo animales, pero en un número bastante alto. No era suficiente. No era suficiente. No era y creo que tal vez nunca... Nunca... Nunca pudo haber sido suficiente. Nada lo era, no con esas cosas ahí. Debemos de quemar esas malditas escaleras. Dora. Me pregunto si como cruzado aún seguía teniendo algún recuerdo de mí. Por el más vil o tal vez el más astuto que haya conocido. Fuimos perdiendo nuestros refuerzos. El número era claro. Creo que vi a la capitana Dora bajar. Es difícil decir entre tanto tumulto. Venían por todas partes. Caos, las campanas sonaban... Ese ruido ensordecedor. Era solo en cuestión de tiempo antes de que el líder... El líder instintivo en realidad. Al que todos obedecen en situaciones límite. Es el líder, dijera. Muy bien. Retrocedan. Es necesario. Utilizaremos las defensas. Si estamos al otro lado, intentarán pasar y quedarán bastante diezmados. ¿Entendido? Entiéndelo. Aunque los llevemos a donde está nuestro hogar. El Edén ya está jodido. No sabemos cuántos quedan por llegar. Ni las armas que tienen. El otro lado es el único sitio en el que sabemos que no están. Shaki tiene razón. Vámonos. Rap me pregunta a dónde iba. Era difícil de explicar. Hay una cosa que necesito hacer antes. Será un segundo. Sigan. Libro. Por encima de todas las cosas, un libro para reemplazar. Lo que perdí. Algo tan importante en la cara del peligro. En la cara del horror. Mi cerebro suplica por ti. Te necesita. Estoy escribiendo ahora mismo en ti, así que me conoces. Pero es estúpido. Una vida vacía que se arriesga por un libro que nadie leerá. Es algo muy narcisista. O muy patético. Es una pena que no haya podido alcanzar a responder esa pregunta. No. No, no puede ser. ¿Por qué? Tabitha volteó hacia mí. No sabía qué hacer. No tenía aliento. No tenía palabras. Apagar el piloto automático también puede llevar a un punto de no retorno. Al final. Todo eso de Hollywood te mete en la cabeza las cosas que tal vez las cosas pueden ser diferentes. Tabitha. Yo. ¿Qué? ¿Cómo que un bebé en medio del camino? Debes de hablar de un cruzado, ¿no? Ha debido ser tu imaginación que... Dios mío. En verdad es un bebé en medio del camino. En sus ojos, se reflejaba odio. Miedo. Angustia. Tal vez, y solo tal vez, un poco de... Alegría. Pero nunca pude ver más allá. ¿Por qué este idiota le disparó? Actuó impulsivamente. Eso es seguro. Pero tienen que entender que... Mi pena y mi culpa eran demasiado grandes como para no hacer algo... Si es que este imbécil mató a la madre de mi hijo. Un lápiz. Un lápiz, un lápiz. Necesito un lápiz. Todo el horror se empezó a... A segregar por todo el lugar. Veía como los iban atrapando uno por uno. Pero... Por alguna razón a mí me ignoraban. Todos se empezaron a disparar. Después de que nos hubiéramos... Ya saben, atrincherado. Yo no tenía ni siquiera las fuerzas o el deseo de dispararle a los cruzados. Y no es porque me sintiera inmune a ellos, sino porque... Nos llevó un rato. Supongo, tal vez, no lo recuerdo. Las defensas hicieron su trabajo. Un montón de balas. Ganamos. Ganamos entre comillas y eso es lo que importaba, ¿no? Pero luego, nos volteamos. Vimos a la costa y vimos que en realidad habíamos perdido. No retorno. Decisiones que no pueden esperarse. Acciones forzadas, cerebros en shock, imperativos disfrazados de lecciones. Cuando ocurre, te subordinas a ello. Y en realidad la única elección es quien lo dice primero. ¿El líder real? ¿O el líder espiritual? Tenemos que ir a los barcos. Tenemos que abandonar la maldita isla. Vierio. Nos fuimos. ¿Llegas a entender lo que eso significa? Nos fuimos y lo dejamos todo atrás. Nada de aquello parecía real. Y lo que es peor, no tuve tiempo ni para pensar en ello. La isla. Mi isla. El señor Massoud, si lo pienso, tomaba decisiones rápidamente. Nada grosero. Muy reservado, un hombre de familia. Había una pequeña luz en sus ojos, algo siniestra. Perdió a su hijo en otoño y nunca volvió a estar bien. Perdió a su mujer hoy. Punto de no retorno. Punto de no retorno. Obligaciones disfrazadas de elecciones. Tomas una decisión como si tuvieras elección. Y no importa lo que quede atrás. Así funciona este mundo, ¿no crees? No importa lo que dejes atrás. Diario, teníamos a dos débiles desde la partida. Ahora, después de lo que hizo el señor Massoud, ahora solo nos queda uno. Él no se transformó. Recuerdo haber pensado, gracias. Ahora puedo volver a pensar en mis propios asuntos. Una oportunidad para pensar en ello. ¿Sabes cómo me sentí? ¿Sabes cómo me sentí? Sentí pánico. Pánico de alejarme de casa mientras los veía bailar en nuestro territorio. Las ovejas gritaban. Dos de ellos vinieron tras nosotros, adentrándose en el agua. No llegaron lejos. No tendríamos que habernos ido. Tardé en darme cuenta de eso. Mi isla. Después de todo lo que había hecho por ella. Escucha, Aulín. Después de todo lo que pasamos con Ashok, lo último que necesitamos es... Por lo menos ayúdame a que esta cosa esté callada, ¿quieres? De nuevo, esa mirada despectiva. Diciéndome que eso no era una cosa, que era una niña. Aulín, no creo que esto sea una buena idea. De nuevo, y sin mirarme sentí su humildad apenetrante. Ella me dijo que nunca abandonaría a un niño. Y que ni siquiera se atreva a pedírselo. Sí, lo sé, pero... Tenemos que pararnos a pensar. Ahora, ¿quieres? Y después, como si fuera un coro angelical, escuchamos oraciones por encima de nosotros. Mientras nos íbamos, Edith iba molestando con esa mierda de rezar. María también. Hasta Selene se unió cuando no estaba ida. Un maldito círculo de frikis que marcaba el éxodo. Una retirada cabizbaja. Una huida del Edén mientras Roshan gritaba en sueños y Miranda se preguntaba dónde había ido Mark. Skip, Skip, solamente dijo joder. Un dominó. Se desvanecía como un susurro diario. Como... Como si en verdad estuviéramos rezando. Todos los cruzados que ella marcó. Las armas de la flota. ¿Qué son? Una especie de secta. Los únicos en los que ella podía confiar. Como dijo Jackson. Como dijo Selene. No se movían por impulsos. No corrían sin más. Disfrutaban. Planeaban. Ella les había enseñado a tener paciencia. Al menos a la mayoría. Casi parecía una victoria. No son infalibles. Siguen siendo como niños a nuestra manera de verlo. Recuerdo subocar las ganas de gritar triunfante mientras se ahogaba arriba en las colinas. Ella debía estar observando. Y gritando. No les paren a todos. Pero... No miraban a las colinas. Solo estaban allí. Como si cada músculo de su cuerpo quisiese atacar pero sus cerebros los detuvieran. Se quitó la capucha y una voz que hacía tiempo que no escuchaba dijo. ¡Paraíso! Alabado sea el señor. Encontraron el asilo. Encontraron el asilo. Vuelvan y espérenos. ¿O es que quieren morir todos ahora? Vamos hijo. Entra, entra. Dios te bendiga. ¿Pero qué? Sí, lo sé. Nos están obligando a volver. No nos perseguían. No nos perseguían y eso era peor que si lo hicieran. Detalles. Detalles. Detalles que simplemente no podíamos encontrar en ningún tipo de pregunta o de respuesta. Los detalles apenas importan, ¿verdad? Actos de heroísmo o de desesperación. Había allí algún orgullo por recuperar nuestro hogar. Tal vez un poco, pero no era eso. Era más bien que no teníamos otro sitio a donde ir. Actos de genocidio, actos de horror, de perdición. Actos que tenían que llevarse a cabo, fuese quien fuese. Actos de disgusto, actos de valor. Éramos como lapas escalando una pared para huir del peligro. Faltilando por un instante que la pared estaba dentro de una cacerola enorme. Intoxicados de la seductora ilusión del santuario. Soy el reverendo Moses White. Moe para mis amigos. ¿Quieren un poco de whisky? Bueno, creo que eso es un buen comienzo, reverendo. Auin dijo que no quería. Gracias. La historia del viejo Moe. Bien, su historia era ciertamente muy aburrida y además, la contó sin omitir detalles. Y sin descanso. Lo que revelaba que no estaba preparado para el mundo 2.0. La iglesia tenía una pequeña guardería. Mi mujer se encargaba de ella. Una tarde después de las canciones y los cuentos, los papis y las mamis vinieron a recoger a los niños como siempre. Excepto por una cosa. Los golpes en la puerta eran un poco más fuertes. Y cuando la señora White fue a abrir... Etcétera, etcétera, etcétera. Abuso, saqueo, ridícula intervención de las autoridades locales, 10 minutos de oraciones sobre sus almas, la iglesia manchada de sangre y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí desde entonces. He hecho pequeñas excursiones para buscar comida, pero ha sido una gran carga. Así es como Moira se ha perdido. Gracias a Dios que ustedes la encontraron. Era una pésima historia. Pero era un buen whisky. Es justo. Una breve parada, pensé. Una noche o dos para descansar y después seguir al norte. Como acordamos. Al norte hace frío y es seguro. El peor escenario que se me ocurría era que ella intentase convencerme para llevarnos a los niños. Estaba preparado para eso. Tenía argumentos para debatir y, bueno, diablos, sabía lo que ocurría. Me diría fijamente. Y todo se quedaría en total silencio. Eso, eso es lo que pasaría. Así que tal vez podríamos llevarlos, no sé, podríamos encontrar la forma. ¿El peor escenario? El peor escenario nunca fue ese. Estaba equivocado y tardé demasiado en darme cuenta. Ella comenzaba de nuevo a tener una función. Como cuando la encontramos con aquellos ancianos. Y todo se debía a los niños. Y al viejo Moa. Allí. Ella era... Demonios. Ella era feliz. Aulín. Tenemos que hablar. Silencio, 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 diario. Silencio al atardecer. Están allá afuera. Ella está allá afuera observando sin acercarse. Es como si estuviera esperando algo, algo que predice. Sí. Bien. Tenemos que hablar. Clay alone. Decía Selen. Un pequeño susurro de mi amor perdido. Tiempo y lugar y ex. Bien. Sabemos qué y dónde. Clay alone. Es un lugar. Y ex. Se supone que soy yo. Hay que joderse. Tiempo y lugar. Ella quiere un encuentro. Maldita sea. Se ven luces al oeste por la noche. Hacia el norte podremos atajar por esas colinas. Luces al sur. Luces al maldito oeste. La verdad es tan inevitable como el dolor a veces no es necesario que lo expreses o lo digas. Pero aún así lo haces. Declarar lo obvio es habitual. Sobre todo en este mundo. Nos quedaremos aquí. Esa también fue su respuesta en ese momento. Que ella se quería quedar en esa iglesia, en esa capilla con esos niños. Permanecemos juntos. Idioteces. Entrada. ¿A quién diablos le importa ya? He perdido la cuenta incluso yo. ¿Sabes qué es lo más humano de todo diario? Lo que mejor nos define. Que bajo presión, bajo tensión, en circunstancias en las que el trabajo en equipo es la única manera en la que un grupo humano puede sobrevivir. En circunstancias en las que de verdad la unión hace la fuerza. Es cuando las malditas peleas aparecen. Y me hacen odiar a la gente. Han pasado días. El cercamiento no está yendo bien. Los cruzados nos dejaron sin comida, sin abrigos, sin defensas, carne podrida por todas partes. Hogar, dulce y tóxico hogar. Empezando porque lo sabíamos. Sabíamos que estaban allá afuera. Los más inteligentes, los más comandados por ella, observando. Lo sabemos porque podemos verlo. En estas circunstancias, tal vez te preguntes. Estamos completamente solos. No nos dimos cuenta de que se habían ido hasta que no los escuchamos volver. Había enfado, por supuesto. Por escaparse. Pero si me preguntan, diría que solo estaban celosos porque Skips y su familia fueron los primeros capaces de hacerlo. Tomaron el motor, tomaron a Daphne y después partieron. Sí. Estábamos enfadados. Claro. Tal vez no tanto como imaginan. Solo había que mirarlos para saber por qué. Porque al final el karma los alcanzó. La historia salió poco a poco. Skips dijo que iban a volver por nosotros. Eso era seguro. Una versión de ella, al menos. Estaban navegando sin motor. Vieron movimiento. Luces en la oscuridad persiguiéndolos. Y decidieron entonces. Cuando nos dijo que uno de los cruzados los estaba esperando en el yate. Realmente. Realmente sentí un miedo que recorrió toda mi espina dursal. Con un arpón le dio fin a la vida de su esposa. Y fue cuando regresaron a Cava. Después furioso se voltea hacia donde estoy yo y me pregunta que qué voy a hacer con la maldita monja. Yo estaba sin palabras verdaderamente. Hasta que Selene me dijo que lo que pasara no dependía de ella. Todo tenía un plan y a veces el plan iba más allá de su propio control. Ese maldito Moe. ¿Qué te parece? ¿Qué diablos te parece diario? ¿Qué es lo que está pasando? Se estaban divirtiendo. Con lo que fue la esposa de Steve. Lo estaban torturando psicológicamente porque ahora ella era uno de ellos. y jamás, al menos en las mismas palabras que él nos dijo, había visto a su mujer tan feliz. Traté de hacer lo correcto. Traté de taparle los ojos al niño. Ella ya no era ella. Y estaba a punto de ponerse aún peor. Y estaba a punto de ponerse aún peor. ¿Eso era opción siquiera? Rap, tenemos que hablar. En serio. Hace días que no se ve ningún movimiento extraño. Quizás es hora de salir a buscar comida. Está bien, diario. Entrada, uno más que el anterior. A veces sabes que la espera, la rutina, el tedío, no pueden durar. Y no hay razón para ello. En esa dirección hay una tienda escocesa donde consigo este maravilloso whisky. Ya basta. Nuestro amigo el punto de no retorno. Ese maldito infeliz estaba de regreso. Basta. Alguien tiene que hacer algo o las cosas no van a cambiar. Aunque en realidad, diario, en vez de decir que alguien tiene que cambiar las cosas, debería decir que soy el único que puede. ¿Estás seguro de que quieres venir? Es más que probable que haya algún momento peligroso. Pero al ver a su hija, supe exactamente por qué él quería venir conmigo. No solamente lo hacía por él. Y ni siquiera, ni en su más remoto pensamiento lo hacía por mí. Lo hacía por ella. Por la pequeña. Era hora de enfrentarse. Tenemos que mantenerla callada. Atraerá luz. Cálmese, señorita. Calma. Bueno. Allá vamos. Sujétale los pies. Tranquila, tranquila. La envidia es algo divertido, ¿sabes? Te lleguen los momentos más extraños. Todos se esforzaron al máximo. Se hicieron promesas. Observaba a Dez. Un Dez con cara de esfuerzo. Un Dez con cara de esfuerzo. Siempre el primero en empuñar un arma. En prestarse a voluntario. Desmond. El de los ojos furiosos. Tan lleno de odio, sin temer ni un segundo. Nunca dudaba. Nunca se sentía inseguro, ni daba un paso en falso. Proactividad simple y pura. Miraba a Dez y desería... Desería haber sido como él. Tranquila, hija mía. Toma. Bebe un pequeño sorbo. Te ayudará a dormir. Ella no bebe, Mou. No beberé en estos tiempos. Escucha, pequeña joven. Puede que tu religión y la mía no sean exactamente iguales. Pero tanto catolicismo como el anglicanismo se basan en un dios que nos ama a todos. Si crees que es el tipo de dios que iría contra ti por fumar un cigarrillo, por decir malas palabras o por tener un sueño húmedo cuando todo tu cuerpo está exhausto, tal vez no sea un dios por el que haber llegado tan lejos. ¿No lo crees? Fueron los mismos argumentos que utilicé mil y una veces. Ella siempre se reía de ellos. Ellos observaban. Yo observaba. Todo el maldito mundo estaba pendiente. Varias veces me dio la impresión de que Dess iba a empezar a disparar. Estaba demasiado tenso. Podía haber dado rienda suelta a su instinto, no porque lo necesitara, sino porque podía hacerlo. Yo mismo me debatía entre calmarlo o animarlo a que empezara a disparar y a mantenerlo, bueno, en calma o mandarlo todo simplemente al carajo. Entre debates internos llegamos a nuestro destino. Cry alone. La X. La X marcaba el lugar. Tiempo y lugar. Muy bien, ya estamos aquí. Creo que sabemos lo que hay que hacer. Mediodía, media mañana. ¿Y entonces simplemente lo dejamos aquí? Dess se dio cuenta de un sabor extraño en el sobre. Tal vez es cierto. Tal vez en los últimos momentos de la vida de un hombre, éste se sincera consigo mismo. Dess me dice que escuche. Que perdió a su hijo durante los primeros días de esto. Que lo dejó atrás. Que salió corriendo. El pobre Isaac. Dice que está dentro de su cabeza y que no lo puede controlar. Que respecto a nosotros. Nos ha visto luchar. Sobrevivir, tener metas para seguir un día más, pero... Él... El odio... Se da odio a sí mismo por haber perdido a su hijo. Odio a los demás por sobrevivir. Y odio a cualquier maldita cosa que se cruce. Porque así es más fácil. Parece que... Parece que el efecto del dominó... Está surtiendo efecto también. Con él. Y que ya no hay vuelta atrás. Me pide que le diga a su hija que la quiere. Más que a nada en el mundo. Dile que la quiero. Sus últimas palabras. He oído últimas palabras bastante peores. Diario podrían... Podrían haber sido... Podrían haber sido las mías. Ella no quería que nadie más aparte de mí... Se acercara a ese... A ese lugar. Pero por casualidad el destino estaba des conmigo. Llegué a los botes. Llegué a la playa de Kappa. Todos me miraron, pero... No pude verlos a la cara. Todos sabían de qué se trataba. Sabes, creo que... Al final les debí una explicación. Después de todo, hay cosas que aunque parezcan bastante evidentes, simplemente no salen de la forma en que tú esperabas. Ni siquiera un poco. Ni siquiera para tratar de apaciguar esos pequeños llantos de... De dolor que la persona que intentas proteger... Tal vez sienta por dentro. Planteé algo de evidencia en la vieja chaqueta de Mou. El sostén de Aulín. Como para hacerle ver que ese no era el lugar preciso para ella. Mantenerme callado para... Aparentar que ese no era el lugar en el que debíamos estar, pero... No había más opción. Aulín simplemente se lo pidió de vuelta. Yo estaba seguro que algo así... Rompería cualquier lazo estereotipado de... De las religiones que concluían en ellos. Pero no. Simplemente... Compartieron un sorbo más de whisky. Tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo al respecto. ¿Un radio? ¿Hola? Vaya, vaya, vaya... El sobre envenenado no funcionó. Ella estaba muy orgullosa de esa artimaña. ¿Quién es? No seas estúpido, Shakespeare. Tú sabes... Perfectamente quién es. ¿Qué os han buscdock? ¡No seas estúpido! ¡No seas estúpido! No sea es algo así... ¿No sé...